Los agricultores con cosechas que registren más de un 80% de daños debido a las tormentas recibirán las correspondientes indemnizaciones el mes que viene. UPA ha anunciado que los peritos cerrarán el acta de inmediato. Hoy ya tenemos contestación de Nesa, por lo tanto ha aceptado la petición que hemos hecho desde UPA y todos los, en este caso, viticultores que hayan tenido un siniestro y que en esas parcelas tengan un daño superior al 80%, tenemos ya la concreción de Nesa de que van a cobrar en breve, que no va a ser necesario esperar a una última visita de campo en la vendimia, sino que posiblemente a lo largo del mes que viene van a recibir sus indemnizaciones, que creo que es también importante. UPA está preocupada por la campaña vitivinícola. Empieza en agosto y no quiere que ocurra lo de otros años, que si se da una buena cosecha, a pesar de los destrozos, los precios se derrumben por los excedentes. La organización ha planteado la necesidad de tomar dos decisiones. Creo que necesitamos un poder de autorregulación del sector, que el propio sector nos deje, la administración tanto europea, nacional y autonómica, poder de autorregularnos dentro de esta liberalización que se produjo desde el 2008, desde la eliminación de las medidas de mercado y la necesidad de contratos tipo y homologados. UPA también ha hablado sobre la propuesta de presupuestos para la nueva PAC, que se cerrará a finales de 2018. La política agraria común registrará un recorte para los próximos años a nivel europeo.